Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el profeta Oseas. Hoy tocaremos el capítulo 6. Pero antes nos ponemos en la presencia del Señor, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, mándanos el don prometido del Espíritu Santo, que venga el que nos cabe en el universo y habite en cada uno de nosotros, para que nos abra el corazón, la mente, el entendimiento, los oídos, al poder de tu santa palabra, que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, madre de la iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, continuamos hoy con el capítulo 6 de nuestro profeta menor Oseas. Oseas, como siempre decimos al comienzo de la clase, Oseas es un profeta del norte, de la nación llamada Israel, que compusieron las diez tribus que se separaron de Judá en la época del hijo del rey Salomón. Se quedaron dos reinos, el reino del norte, llamado Israel, con las diez tribus, y el reino del sur llamado Judá. Oseas, aunque predicó en el reino del norte, también tuvo influencia en el reino del sur. Eran reinos que se intercambiaban, personas, familias, personas, etcétera. Y vivió en esta época de decadencia total religiosa, producto de los mismos sacerdotes del templo y una pseudo abundancia que quedó del reinado anterior. Veamos qué dice el profeta en este capítulo 6, o mejor, qué dice el Señor en este capítulo 6 a través del profeta. Y dice así. Anda, volvamos al Señor, porque Él nos desgarró y Él nos sanará. Él nos hirió, Él nos curará. En hermosísimas palabras, esta que conviencen en el capítulo 6 y que es prácticamente una promesa de Dios. El que nos hiere es el que nos sana. Nos hiere cuando nos tiene que herir para llamarnos a la atención, para llamarnos a buen camino. Pero al mismo tiempo es el Dios sanador, aquel que viene en nuestra asistencia, y nos consuela y nos calma, como hizo aquel buen samaritano con aquel que se encontró por el camino. O sea, ora con el corazón correcto. En respuesta a este parece castigo o corrección de mano de Dios. Y toma la postura correcta en vez de argumentar contra Dios o resentir la corrección de Dios. O sea, dirige a Israel, se dirige a su pueblo con una humilde oración. Muchas veces en nuestra vida delante de algo que nos que nos sucede, que no es verdaderamente agradable, tendremos estas dos opciones. Muchas veces argumentar contra Dios, fajarnos con Dios. No solo fajarnos, tratar de dialogar en forma persistente, buscando lo que yo quiero, no lo que quiere él. Y otras veces tan resentidos que dicen yo no quiero saber más de ti. Me voy por otro camino. Recuerdo una anécdota que me hicieron una vez en Sevilla, que el gran poder, el patrón de la ciudad, esta imagen de Jesús Nazareno, el gran poder de Dios. Y un señor fue a pedirle y sucedió, sucedió. Un señor fue a pedirle al señor del gran poder que sanara a su hijo y su hijo murió. Y él cuenta, la gente que conoce la historia fue a ver al señor y le dijo, vine y siempre vengo a verte. Y la última vez que vine te pedí la única cosa que te he pedido en mi vida y no me la concediste. Por lo tanto, no te vengo a ver más. Si tú quieres, me tienes que ir a ver a mi casa. Y cuenta esta historia que pasó, pasó el tiempo, pasaron algunos años y el señor no volvió al gran poder. Y un día en su casa tocan a la puerta y cuando tocan a la puerta que abre, se encuentra con el gran poder frente a su puerta. O sea, no fue un milagro que vino volando el gran poder, pero sí fue un milagro lo que sucedió. El gran poder sale cada cierto tiempo a misiones, a los barrios aledaños a Sevilla. Los llevan en procesión para animar la parroquia y se dan charlas y todo eso. Y iban con el gran poder por esa calle y empezó a amenazar agua. Empezaron a caer unas lloviznas. Ese señor tenía al lado un galpón o un almacén, un lugar muy alto, porque la imagen es grande, donde se podía meter la imagen y tocaron en la puerta para que los permitiera. Mientras pasaba el agua, meterá el señor, la imagen del señor dentro de ese galpón. Me imagino cuál sería la sorpresa de aquel hombre cuando abrió la puerta y se encontró nada más y nada menos que el gran poder frente a su casa. Y esto es una historia que me han contado como cierta, pero también el señor, no solo mi estatua, viene también de esta forma. Nosotros nos podemos resentir contra el señor, pero él siempre termina buscándonos, porque el amor siempre triunfa y siempre vence sobre todo lo demás. Además, esta es una oración que confía en el amor de Dios y no solo confía en el amor de Dios. Él ve la mano de Dios, inclusive en las cosas malas que le están sucediendo. Él ve la mano de Dios, no solo las buenas, sino en los momentos difíciles, cuando lo acepta como lo que es una corrección. A menudo, pues, un hijo rebelde que se quejará de que sus padres no los aman porque lo corrigen. Por supuesto, los padres aman a sus hijos, pero el amor de un padre, cuando los hijos están en rebelión y no se sujetan, es lo único que pueden hacer es corregirlo. La única forma que entendemos para volver a la situación normal, es lo que decís a Pablo, porque te amo, te corrijo. Yo creo que una de las faltas de amor que pudiéramos decir, por ejemplo, que un muchacho llega a la casa y trae una bicicleta y dice, mira, me la encontré en la calle de los padres, ay, qué suerte tiene mi hijo, al día siguiente viene con un laptop y le dice, si se adaptó, dice, no, estaba tirado en un lugar y me lo recogí así todos los días, llega con cosas valiosas y los padres no se preocupan. Eso no es, eso no es amor, eso es que no le importa el hijo. Un buen padre le dice, ¿de dónde sacaste eso? Déjame ver de dónde sacaste eso. Y cuando se da cuenta que es mal habido, pues le pone una corrección para que no vuelva a suceder. Un padre permisivo que muchas veces no es permisivo, que no le importa lo que está haciendo su hijo. Y nuestro padre no es, no es así. Nuestro padre nos corrige porque nos ama. Y muchas veces, mientras más duro nos ponemos, más nos corrige. Bueno, está llamando la atención. Cuando te sucedan cosas, no te preocupes. Preocúpate cuando no te suceda. Cuando no te suceda nada desagradable, nada malo, ninguna corrección del Señor. Preocúpate, porque ahí sí es posible que el Señor se haya cansado de tocarte a la puerta y haya pasado de largo. Para que vea cómo la gente de fe entendemos el mundo en diferencia a las personas que viven en este mundo y no conocen a Dios. El profeta Oseas ve, reconoce ya desde esta época antigua que el Dios de Israel no solo es el Dios de Israel, es verdaderamente un padre. Y como padre, corrige a sus hijos. Es hermoso esta frase, él nos hirió, él nos curará. Con la misma mano que hiere, con la misma mano que el Señor, que el Señor sana. El Señor no es un Dios que nos deja heridos. Él nos hiere para sanarnos después y para nuestro bien. Aquí en el versículo 2 tienen una promesa y una profecía tremenda. En el versículo 2 dice. En dos días nos hará revivir y al tercero nos levantará para que vivamos en su presencia. Oseas oró en esto una completa confianza en el amor de Dios para la restauración, sabiendo que va a haber una restauración, que no solo va a haber castigo, que después del castigo viene el alzamiento, el restaurarte a la amistad de nuevo con Dios. Pero también hay una profecía de la resurrección de Jesús. Fíjate lo que dice. Nos dará vida después de dos días. En el tercero nos resucitará. Esto es una alusión clarísima a la resurrección del Señor. Al tercer día el Señor vencerá la muerte y nos dará la vida. ¿Por qué? Por orden y por poder de su Padre Dios y porque el mismo es Dios. Este contexto apoya increíblemente. En la cruz Jesús fue arrebatado y fue herido por nuestros pecados. Pero él también fue gloriosamente resucitado el tercer día. En la cruz, mientras estuvo en el sepulcro, Jesús nos fue con su acción dándonos vida. Pero el tercer día él recobró humanamente esa vida como verdadero Dios, como verdadero hombre. No te olvides de esta gran profecía de Oseas 6.2. Al tercer día nos resucitará. Fíjate que lo dice a los tres días, dice al tercer día y es muy importante porque el Señor no cuenta de su muerte las horas por el reloj para que pasen 72 horas para resucitar. Tercer día, por ejemplo, primer día de la muerte el viernes, segundo día el sábado, tercer día el domingo. Así como contamos nosotros la resurrección del Señor. Y sigue diciendo, sigue diciendo el profeta en el versículo 3. Conozcamos, conozcamos y apresurémonos a conocer al Señor. Cierta como la aurora es su salida y vendrá a nosotros como lluvia de otoño, como lluvia de primavera que empapa la tierra. Procedamos a conocer al Señor. Aquí esto es lo que nos dice Oseas. El problema de Israel fue muy bien descrito en Oseas 4.6. Ya lo leímos. Y dice, recalqué en eso. En Oseas 4.6, Oseas nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una profecía que aplica ayer, que aplica hoy y que va a aplicar para mañana. Oseas dirige a la nación en una corrección, una corrección de arrepentimiento de este problema. Por eso dice, vamos, vamos a conocer al Señor. El gran problema que tenemos nosotros como pueblo, dice Oseas, es que no lo conocemos. Y esta falta de conocimiento de Dios es quien lo lleva a la muerte como como nación. Y nosotros como nación aprecer el individuo, el individuo mismo, acercarse por no tener comunión con Dios. Debemos saber también que cuando proseguimos, como dice el profeta, a conocer a Dios, cuando buscamos de conocer a Dios, no solo entendemos de Él, sino que Él nos bendice a través de su santa palabra. Nosotros tenemos que dejar de ser superficiales. No podemos tener una búsqueda superficial de Dios. Contacto con el Señor, ir a la iglesia cuando tengo un problema y ir cuando no hay nadie porque me siento mejor. Estás ofendiendo al Señor porque estás rehusando a tus hermanos. Estás diciéndole al Señor que tus hermanos te molestan. Como tú vas a la casa del Señor cuando tú te sientes bien, no cuando tienes que ir. Y eso, mi hermano, en vez de mejorar la cosa, la pone peor. Eso es una búsqueda superficial de Dios. Cuando tú te esfuerzas en conocer al Señor, en su palabra y sobre todo en la Eucaristía, donde tú lo conoces de tú a tú, Él se revela a sí mismo. Él se vuelca en nosotros, Él pone, abre nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón a su conocimiento. Y en ese conocimiento, en esa inteligencia es donde tenemos la vida, porque caminamos según lo que Él quiere para nosotros. El Señor es caminar en la presencia del Señor es caminar hacia la vida. Alejarse del Señor es caminar a la oscuridad, caminar a la muerte. El Señor siempre se revela a sí mismo. Y más nosotros, repito, que tenemos la bendición de la Eucaristía, que no solo conocemos al Señor por letra, lo conocemos de tú a tú. O sea, conocemos un Dios que no solo yo lo adoro, sino que come conmigo, que pone su mesa frente a mí. Como me contaba una vez una persona en el grupo, una persona de un grupo de esto, de una secta o de lo que sea, y le dijo la pregunta clásica que hay en ellos. Tú conoces al Señor? Al Señor, y ella le dijo en un domingo por la noche, ella le dijo, claro que yo lo conozco si yo almorcé con él. Y la persona se quedó así, porque qué mejor conocimiento hay, ¿no? Por una carta uno conoce a la persona, pero no hay mejor conocimiento que sentarte a comer frente a frente con otra persona y compartir lo mismo. El Señor nos pone esa mesa delante de nosotros, que es la Eucaristía. Así que tenemos nosotros la doble bendición, que lo conocemos por el oír y lo conocemos por el sentir, porque él se hace uno como unión, él se hace uno contigo. Dice y aclara que va a venir el Señor a ellos como la lluvia tardía y temprana. En Israel, la única forma de que las cosechas eran regadas era a través de la lluvia. Ellos no conocían otro tipo de regar la tierra. Si había lluvia, había cosecha. Si no había lluvia, había sequía. Si no había sequía, no había cosecha. Había hambre. Así que los agricultores siempre esperaban por la lluvia, por la lluvia. Y le esperaban desde mucho antes que le viera caer. A veces anticipaba. Y esta bendición en Israel, la lluvia, hasta el día de hoy, es sentido de bendición de Dios. Cuando el Señor quería castigar a Israel por sus pecados, le retiraba la lluvia y las cosechas se secaban. Recuerda ese profeta Elías en el monte Carmelo. Y este este dos tipos de lluvia. La primera, la lluvia tardía es para preparar la tierra para poner la semilla. Esta caía en otoño, la lluvia de otoño, que abrandaba la tierra, la preparaba para después sembrar la semilla. La segunda, la temprana, era para preparar la cosecha y caía en primavera. Esto lo que quiere decir la lluvia tardía y la lluvia temprana de la tierra. De nuevo, no es un don repetido. No sé que el Señor da dos dones. El Señor da la lluvia temprana y da la lluvia tardía. Si una vez tú has estado en la gracia y todos hemos estado en la gracia del Señor, pero yo el Señor tiene más para ti, porque te da gracia primero tardía y te da después gracia temprana. Tuviste en algunos momentos, pues, difíciles cuando recibiste una mala noticia de un doctor o de alguien. Ese doctor se puede equivocar, este doctor se puede morir. Dios no se equivoca, ni Dios se muere, ni Dios se mueve. Como decía Santa Teresa, Dios no se muda, todo puede cambiar. Lo único que no se muda es Dios, lo único que no cambia es Dios. Por mucho que nosotros queramos cambiarlo. Puede ser que has tenido un momento difícil cuando era joven, puede ser que has tenido un momento difícil el otro día, pero recuerda que Dios no es joven ni anciano. Él lo abarca todo, Él lo conoce, Él lo conoce todo. Por eso tenemos que ir a Él, tanto con nuestro ayer, como con nuestro hoy, como con nuestro futuro, porque Él abarca estas tres etapas que nosotros solamente las conocemos por pedazos. Él abarca su eternidad, la abarca completo. Suponiendo que el Señor nos haya dado una lluvia temprana, Él no ha vaciado sus recursos por el cielo, Él nos volverá a dar, esa es la esperanza, nos volverá a dar otra ayuda perdida para que la semilla que se plantó crezca y florezca. Verdaderamente este es uno de los pasajes que yo veo muy más bonitos que se frente a la lluvia. Junto con Deuteronomio 11.14 y con Joel 2.23. Eso dio origen a un movimiento israelita, sionista, en el 48, que también que la llamó el movimiento de la lluvia tardía, pidiendo al Señor que restaurara de nuevo a Israel, que se derramara sobre Israel y lo llevara de nuevo al conocimiento de Dios. Sigue diciendo la santa palabra de Dios en el versículo 4 y 6. Dice así. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestro amor es como bruma final, como rocío pasajero del amanecer. Por eso los tallo con los profetas, los mato con la palabra de mi boca y mis juicios despuntan como la luz, porque quiero amor y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos, en Abán, transgredieron la alianza. Ahí me traicionaron. ¡Qué hermosa! Hemos oído aquí palabras que nosotros decimos continuamente, oímos decir y no sabemos dónde están. Vemos la riqueza del profeta Oseas. Dice que la piedad de su pueblo es como la nube de la mañana. No es que no hubiera piedad entre el pueblo de Dios, es que la piedad del pueblo de Dios se disipaba fácilmente, tal como el rocío de la mañana, que en cuanto el sol calienta un poco, se evapora y se desaparece. Así puede ser en nuestra vida. Podemos tener una piedad débil, una piedad que sea poca piedad en poca cantidad y que cuando venga los problemas, el sol, el calor de la vida, se evapore continuamente. No es como un estanque que con mucho sol que haya, casi se demora meses y años en vaciarse. Tenemos que buscar del Señor ese, tener, tener esas fuerzas, ese anclarnos nosotros en ese sentimiento. Y porque el Señor dice que la piedad de Israel era como la nube de la mañana, que era sencilla, porque ellos hacían sus sacrificios, se llenaban de emoción en los sacrificios, en las celebraciones del Shabbat, en la celebración de la Pascua, en la celebración de la expiación. Pero en cuanto pasaba la fiesta, pasaba la piedad y la emoción hacia la próxima fiesta. ¿Le suena conocido eso? Somos igualitos. El ser humano no cambia. Nos llenamos de emoción a lo mejor un día en la misa de medianoche de Nochebuena o en la misa de Resurrección o el Viernes Santo. Nos llenamos de una emoción tremenda, pero en cuanto pasa la festividad, se evapora la piedad hasta la próxima festividad. O un domingo podemos tener mucha piedad y el lunes evaporarse cuando llegas al trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que en esta piedad es muy sensible a evaporarse. Aquí está la clave. Él dice, ¿por qué quiere misericordia y no sacrificio? Sacrificio. Él sabía que el sacrificio, la emoción duraba el momento del sacrificio. La misericordia perdura en el corazón de aquel que la busca. En ese tiempo, el pueblo de Dios aún llevaba sacrificios. Esa era la forma de adoración y de perdón de los pecados que ellos tenían. Eran puntuales. En el Odicio Seas 5 o 6, eran puntuales en el cumplimiento de los sacrificios. Pero faltaba una cosa. Se habían olvidado de la misericordia. ¿Por qué se habían olvidado de la misericordia? Porque habían renunciado al conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es el conocimiento de la verdad. Se lo vemos en Oseas 4.1. El Señor preferiría tener corazones rectos, llenos de verdad y de misericordia que sacrificio. Por supuesto, tengo que aclarar en estos tiempos de mal entendimiento de la misericordia. La palabra misericordia viene de dos palabras. Misericordia en latín, que es miseria y corazón. Es poner tu corazón donde está la miseria. Eso es lo que es misericordia. Ponerlo ahí, entenderlo y solidarizarte con esa persona. No para dejarlo vivir en su miseria, sino para entenderlo, cómo llegó ahí y ayudarlo a levantarse. La misericordia que hoy en día se predica, cuando ves algo malo, mirar para otro lado y seguir de largo. Porque tengo que tener misericordia. Amado, eso no es misericordia. Eso es indiferencia. Y conlleva el castigo de Dios. La misericordia es meterte en el problema del otro, poner tu corazón ahí y ayudarlo a salir de ese problema. Así tenga que hacer un justo juicio, como dice la Escritura, que el juez juzgue con justo juicio. No un juicio errado, sino un juicio basado en esta situación. Todo para ayudar a la persona. El Señor Jesús, si todos ves este pasaje de Oseas, hablando con los líderes de Israel. Eso lo vemos en San Mateo 9.13 y en San Mateo 12.7. También los judíos de la época de Jesús, como nosotros, perdieron de vista el corazón de Dios. Porque tú amas el corazón del hombre cuando tú amas el corazón de Dios. Y tú haces juicios malos cuando te enfocas en la cosa equivocada o en la cosa superficial. Para hacer un juicio, tú no puedes hacer un juicio fácil. Hacer un juicio es evaluar la situación de una persona. Y esa persona tú solamente la evalúas entrando su corazón. Y después que la evalúa, ¿para qué es? ¿Para dejarle la miseria que estaba? No, para sacarla de ella. Por eso hoy en día se predica una falsa misericordia. También dice que él quiere más que conozcan a Dios más que las ofrendas que le hacía el pueblo de Dios. Israel llevaba cientos de animales para sacrificar. Eso era un continuo lleve y traje de animales. Ellos sacrificaban algo externo, pero nunca se llevaban ellos mismos internamente como sacrificio vivo. Como dice Romanos 12.1. Lo dice Pedro, hagan sacrificios espirituales. Como hemos dicho en otras oportunidades, el sacrificio no es matar algo. El sacrificio es entregarle algo a Dios y desligarnos y desligarnos de morir a eso para dárselo a Dios. Antiguamente eran los sacrificios. Tú entregabas el animal, algo bueno, por eso tenían que ser animales en defecto, algo bueno, tú lo entregabas a Dios y eso era el sacrificio. Tú no lo vienes a tomar, por eso se mataba y se quemaba en el holocausto. Ya no era mío, la de Dios. Con otro sacrificio espiritual es algo que tú tienes que sabes que está mal o algo que está bueno que te estorba. Entregárselo al Señor como aquel animal que se mataba y se convertía en, dice el versículo 7 al 11. Ellos en Adán transcribieron la alianza. Ahí me traicionaron. Calahad, ciudad de oradores de iniquidad, manchada de sangre, como los bandidos que acechan así las tropas de sacerdotes asesinan camino de Siquén. Qué vileza cometen en la casa de Israel. He visto cosas horrendas. Allí se prostituye Efraín, se mansigue Israel. Y también aquí, Judá, está preparada la ciega cuando yo cambie la suerte de mi pueblo. Aquí termina este corto, pero contundente capítulo del gran profeta Oseas. Dice como ladrones que esperan a algún hombre. Los ladrones están esperando que llegue alguien que tenga dinero para matarlo y robarle. Y vea qué comparación más dura. Dice así una compañía de sacerdotes mata. Hablando de los sacerdotes de Israel, cuando los sacerdotes iban a los lugares de sacrificio pagano, era un pecado, era un robo y un asesinato al Dios de Israel. Cuando los sacerdotes dejaban que el pueblo de Israel cayeran en la idolatría, cayeran en el desconocimiento de Dios, eran como unos ladrones que están esperando para matar la virtud del creyente. Y después que dice esto, que te lo está diciendo el reino del norte, a Israel, el Señor mira para abajo y le dice a Judá, tú no te estás contenta, Judá, porque cuando yo termine con ellos, voy contigo, porque tú no eres mejor que ellos y a ti se te ha dado más que a ellos. Cuando el pueblo de Dios llegara de regreso hacia la tierra después del exilio babilónico, ellos principalmente se asentaron en el área de Judá de nuevo. La ciega de los exiliados retornados, aquellos que fueron cegados para retornar, fueron principalmente para Israel, ya no vinieron exiliados para resucitar el reino del norte que desapareció para siempre por causa de su infidelidad. El reino del sur, Judá, no desapareció porque tenía la alianza y Dios nunca rompe una alianza que ha hecho y la alianza era que se pudiera y va a estar ahí hasta que viniera el Mesías montado en un burro y recogiera la corona y el bastón de mando. Por eso es que se quedó Judá esperando el retorno del Señor, no porque fuera mejor y también eso nos pasa a nosotros en la iglesia. Nuestra iglesia tiene la promesa de que estaremos aquí cuando venga el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y vamos a estar aquí cuando venga el Señor, no porque seamos mejor que las demás, sino porque tenemos esa promesa. Y el Señor es fiel a lo que promete. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.